5 remedios caseros para tinnitus o acúfenos de forma natural. El tinnitus o acúfeno es el ruido anormal en que puede producirse en cualquiera de las secciones del oído. El oído externo, el oído medio, el oído interno o el cerebro. Remedios caseros para tinnitus o acúfenos. Te citamos algunos de los principales remedios caseros que pueden ayudar a aliviar el tinnitus o los acúfenos. 1. Coenzima Q10. Estudio publicado en la revista Otorrinolaringología indica que esta coenzima puede ser útil en algunas personas que padecen de tinnitus para reducir sus ruidos. Aparte también esta coenzima Q10 ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Se recomienda tomar 200 miligramos al día. Se puede encontrar en suplementos en tiendas de dietética o farmacias. También alimentos como el hígado y pescado la contienen. 2. Ajo. El ajo gracias a sus propiedades bactericidas es muy útil para tratar la tinnitus causada por infección de oído. También ayuda a reducir inflamaciones y mejorar la circulación sanguínea. En un ajo picado, añade media cucharita de aceite de mostaza, caliéntalo a fuego bajo hasta que el ajo tome un color marrón clarito. Deja enfriar y pon dos gotas de esta preparación en el oído afectado. Realizar dos veces al día. 3. Gingo Vidova. El Gingo Vidova ayuda en muchas dolencias de salud como mejorar el flujo de sangre, reducir inflamaciones en vasos sanguíneos y tinnitus entre otras dolencias más. Como ayuda a mejorar la circulación en la sangre. Esto puede en algunos casos ayudar en los casos que la tinnitus esté asociada por la falta de circulación sanguínea en el oído interno. 4. Piña La piña gracias a su contenido de bromelina, ayuda a aumentar la circulación de la sangre y a combatir la inflamación. Tomar piña fresca y el corazón de la piña es la parte más rica en bromelina. 5. Té verde El té verde es un potente antioxidante que ayuda a proteger a los órganos de la acción erosiva de los radicales libres al ponerlos bajo control. La cual cosa puede ayudar a bajar el nivel de tinnitus o acufenos que se padezca. 6. Recomendaciones y consejos para el tratamiento del tinnitus. Los siguientes remedios comunes y fáciles pueden ser de beneficio para algunas personas con tinnitus. 1. Reducir o evitar la cafeína y el consumo de sal, así como dejar de fumar puede ayudar a aliviar los síntomas de tinnitus. 2. Algunos pacientes con tinnitus se han encontrado para tener niveles más bajos de zinc y pueden beneficiarse de los suplementos de zinc. 3. Un estudio demostró la melatonina puede ayudar a pacientes de tinnitus, particularmente aquellos con trastornos del sueño debido al tinnitus. Sin embargo, esto aún no se ha comprobado en estudios controlados. 4. Estar alejado de ruido puede ayudar, sobre todo si se padece pérdida auditiva. 5. Evitar el estrés y realizar técnicas de relajación pueden ayudar a controlar y mejorar este problema. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!